Y mire, ¿qué opinas sobre esta declaración? Acerca de la revocación de mandato que se realizará en el 2022, López Obrador señaló que esta servirá para evitar un eventual golpe de Estado y mencionó el caso boliviano. Dijo que el golpe contra Evo Morales confirma que las consultas de ese tipo son una buena práctica, aunque parece que el presidente se le olvidó un pequeño detalle y es que en el 2016 los bolivianos, a través de un referendo, le dijeron no a otra reelección de Evo. No obstante, este apareció en la boleta del pasado 20 de octubre. ¿Qué cosas, no cree? Y esto lo hacemos por convicción, pero también lo hacemos para que no se use la fuerza para destituir a una autoridad legal y legítimamente constituida. Por eso, siguiendo la tradición histórica, ejemplar de política exterior de nuestro país, se le dio asilo humanitario y político al presidente de Bolivia, Evo Morales. Gracias. 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 Gracias.